Continuamos con una gran amiga que siempre también es mi mano derecha en eventos y aquí en Nuestra Hora con Leti, Jenny Díaz, ella es maestra de ballet folclórico y español de Pima Partnership y ahora nos trae como un gran estudiante, number one ahí en Pima Partnership, él lleva el nombre de Sean Leo, bienvenidos a Nuestra Hora con Leti. Hola, mucho gusto. Hola corazón. Oye Sean, ¿cómo te ha ayudado Pima Partnership High School? ¿Cuáles son tus planes después de graduarte? Pues originalmente no vine a esta escuela porque lo ocupo necesariamente, pero ya estando en esta escuela me di cuenta que puedo ganar mis créditos mucho más pronto que lo fuera hecho en una escuela más grande. Y pues no me arrepiento viniendo a esta escuela. Y pues estando en esta escuela, ganando los créditos más rápidamente, me va a ayudar a graduar potencialmente un año antes. Y con eso se pone en paso mi plan, que es meterme en las reservas de las Fuerzas Aéreas. Aéreas. Bueno, pues yo te felicito y bueno, atrás de cámaras me dijo Jenny que eres un estudiante muy brillante, muy brillante, muy concentrado en sus cosas. Ay, qué bello. Felicidades, felicidades. Mi Jenny Díaz, ¿cómo preparas a los estudiantes para que continúen estudiando y motivándolos para que pues tengan una carrera universitaria? Gracias Leti por la invitación primero, ¿no? Y mira, así como Sean, que es un estudiante que él vino acá, no precisamente para tener más créditos, cuando llegó dijo, ok, eso bueno, tengo la oportunidad de acelerar mi estadía en la escuela, por lo tanto puedo más rápido llegar a mi objetivo que es ser parte de las Fuerzas Militares de este país o las aéreas, ¿no? Entonces, así es como nosotros apoyamos a nuestros estudiantes, que ellos tienen un plan, muchos de ellos son directamente irse a trabajar. Algunos de ellos ya tienen un proyecto y como propios empresarios inician su negocio, otros van directamente al Pima Community College u otros a la universidad. Entonces, tenemos estudiantes de todo tipo y Sean es un alumno que está muy concentrado en lo que él quiere hacer en su vida y obviamente ayudar a su familia. Y así es como nosotros ayudamos a nuestros estudiantes, enfocándolos y ayudándolos a que lleguen a sus objetivos de vida. Oye, hablando de estudiantes, ¿qué porcentaje hay de estudiantes graduados en Pima Partnership High School que se van directamente ya sea a las Fuerzas Áreas o a US Army o al Army o también a la universidad? Yo te diría que como un 60% de nuestros estudiantes son los que asisten a la Pima Community College, a la universidad o a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y los otros, como te digo, tienen ya planes de su propio negocio que ellos desde mucho tiempo antes, porque ayudan a sus familias y hay una gran necesidad económica, van concentrados directamente a hacer su propio negocio. Tenemos alumnos que estoy muy orgullosa de ellos que tienen sus propias empresas. Bueno, pues así es amigos, si ustedes todavía están buscando una mejor opción de escuela, especialmente de la High School, que es la preparatoria, por favor llamen aquí a Pima Partnership, aparece toda la información en pantalla, porque así como Sean y muchos estudiantes tienen ese sueño de continuar pues con tanto la universidad, colegio o alguna otra escuela. Así es, Pima Partnership es la opción que ustedes están buscando, tanto para salir directamente a trabajar o continuar con sus estudios en la universidad o el Pima Community College. ¿Qué te parece si no se vayan porque aquí vamos a despedir el programa? Claro que sí, aquí nos quedamos. Ahora no tenemos música porque acá estamos afuera del edificio, pero ¿qué les parece amigos? Gracias, gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos de su programa, que siempre les traemos mucho entretenimiento, también pues a entrevistas muy interesantes, muy importantes para toda nuestra comunidad hispana. Así los espero todos los domingos a las 9 de la mañana por medio de Azteca Tucson, son CACS en el 61, CAMCAS en el 13, DASH en el 14 y por supuesto en antena en el 14.1. Dios mío, se termina este programa, pero los esperamos cada domingo aquí por medio de Azteca Tucson en Nuestra Hora con Leti.